La cina será alborada con un gran amanecer Surge un milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a renacer Ir desafiando al destino abre un mundo para mí Cuando llega mi alborada con un gran amanecer La cina será alborada con un gran amanecer La cina será alborada con un gran amanecer Gracias.